En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma, y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Este evangelio nos lleva a pensar, nos lleva al mar de Galilea, donde cuando está tranquilo se ve que no pasa nada. Hace poco enviaron un video de cómo el lago de Galilea tenía olas muy altas. Algo parecido fue lo que pasó en este episodio. Los apóstoles, sobre todo Pedro, Santiago y Juan, tenían experiencia de andar en el lago de Galilea. Sabían cómo era. Y cuando sobreviene aquella tempestad, se asustan tanto que le dicen a Jesús, Jesús, sálvanos que perecemos. Jesús iba dormido. El Papa Francisco utilizó este texto para hacernos reflexionar aquella ocasión en cuaresma, ante la plaza de San Pedro Vacía, tú lo recordarás. Y nos decía, el Señor, ahí está. El Señor está con nosotros. Y está en nuestra barca. Y no nos va a dejar. Yo podría decir, si se hunde la barca, se hunde Jesús, pero Jesús no se va a hundir. Así es que muchas veces son nuestros miedos ante la enfermedad, ante el problema, ante la decepción que vivimos, ante la herida que me provocó alguien. Y entonces sentimos la tempestad y decimos, Señor, sálvame. ¿Cómo le voy a hacer para salir de esto? No lo voy a superar. ¿Cómo voy a salir de esta crisis económica? No lo voy a superar. Y Jesús dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? No tengas miedo. Y dice el Evangelio que Jesús levantó la voz y calmó el viento. El Señor puede hacer esto. Dejemos que hable el Señor. Escuchemos más su voz que la voz del viento. Escuchemos más la voz poderosa de Jesús que el movimiento de las olas en nuestra vida, que la tempestad. Cristo está con nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo. Y el Señor va a calmar la tempestad. Estemos cerca de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. учen crack, en español, los judíos y p mala AFU en la información. En el video de la Taste, contigo, no cwe y el señor es tan un plan en español.